¡Suscríbete! Tengo la fe y la voz Así como tengo fe en la gente donde vivo Esquivo yo Maneras de fluir y conectar en el sonido Y es que yo no abandono estas tierras lejanas donde crecí Nací en la casa de mi abuela, acá donde todos me conocen Y yo les conozco a ellos, el tiempo no descansa Ahora mis hijos son de aquí, raíces en tierra fértil Existen muchas montañas, pero esta es mi montaña Y es su energía que me acompaña, cada noche, cada día y por la mañana La buena vibra es conmigo cuando doy abertura a otra carta cerrada Vivo entre gente que quiero acá en mi mapu Cuando tomo el lap y escribo sincero letras te hablo El corazón por los míos desde cero igual que los cabros La lluvia toca el techo, toca el cerro, toca mi espacio mientras te hablo Daño y fluir bien firme en estos suelos yo las clavo Desde Curriño y mi hermano, mi hermana, el rap se levanta como una planta Entre gente que quiero acá en mi mapu Me siento pleno acá, vivir entre uno de los pulmones del planeta Caminar tranquilo no tiene precio En estas alturas y conectar con la naturaleza Y mi gente hermosa que vive en ella Mi gente hermosa que vive en ella Ya estoy chato del ladrío de estos perros Que no me reconocen cuando llego a descansar Pero peor es el ladrío de todos estos perros Que te dicen que no puedes, que no lo vaya a lograr Por eso miro al cielo, reflexiono y sin embargo Me siento un mapuche y me dan ganas de caminar La noche ya me atrapa y la lluvia me acompaña Es el perfecto momento para ponerse a rapear Curriñe en mi templo, me encanta estar acá La gente se saluda como hermanos, la verdad Vibra positiva siempre al sonido del rap Melodías de cantantes que me hacen inspirar Son personas que es bueno lo de mi comunidad Rapeamos con el pueblo y para el pueblo la verdad Grito de mi gente que quiere su igualdad Pues codo a codo lucharemos por la libertad Enséñale a tu hijo a sembrar Enséñale a tu hijo a cazar Enséñale los privilegios que pueden usar en zona rural Enséñale a respetar todo lo verde acá Y esto también va para toda la humanidad Escribo, soy el sismógrafo con este sentido Con impulso y pulso son miles los motivos Y hay incentivos de mi sed de seguir el camino De ahora este es mi pensión Usted decide quién sigue en su vida, Jesús en sí Yo no fijo, sigo con los mismos y es mi ley Sí, de todos los golpes en la vida Se aprende pero si sana las heridas A veces no gana partida Batalla si nunca rendo y se hace la movida Querida mi guía, tranvía en un pueblo que día a día grita rebeldía Gia, esta es la sabiduría La noche reclama, vestirse de ti Viva los azotecando energía A veces la pena la siento tan mía Pintando mi mente con ventas vacías Son vías, son huellas y patas de gallos Curriño es mi barrio, igual que hace años Mi camino, mi escenario, paisaje extraordinario Oh sí, 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 tengo mis fallos Son rayos, carriño, gatilef, sol, albino En tiempos de antaño De real rap, guiando todo el rebaño Tengo cada segundo pa' ver la vida desde otro punto Otra volar donde la luz ilumina en lo profundo Ruyo en punto, los mínimos detalles son rotundos Y a veces los confundo y me hundo a cada segundo Pero vuelvo y sigo, sigo consejos de vagabundo Mi A.K. Yaito encarregue el vagabundo Tengo la fe y la voz Así como tengo fe en la gente donde vivo Escribo yo Maneras de fluir y conectar en el sonido Tengo la fe y la voz Así como tengo fe en la gente donde vivo Escribo yo Maneras de fluir y conectar en el sonido Música 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 Gracias por ver el video.